Para los amigos de beber con las llaves del carro en son de fiesta, la Secretaría de Tránsito de Bogotá tiene un servicio permanente con carácter de urgencia, a cualquier hora del día o de la noche, lo que quiere decir que no hay que amañarse ni en broma en sitios donde la vida es un sueño, un sueño turbio a veces, porque el peligro acecha a medida que los espirituosos alegran la sangre. Cuando sus servicios son requeridos y para evitar mayores inconveniencias, se ponen en disponibilidad dos patrullas con radiotelefono en conexión tanto con la jefatura como con las demás patrullas de servicio normal. El personal seleccionado de acuerdo a sus aptitudes para esta difícil misión ha sido preparado mediante cursos especiales que los capacita para atender cualquier caso de intoxicación. En solo dos meses este servicio ha disminuido en un 90% los accidentes provocados por embriaguez. El conductor que requiere estos servicios no es objeto de sanción alguna, al contrario, cuenta con dos garantías. Los agentes no pueden por rigurosa prohibición informar a la familia del embriagado donde fue encontrado este y el servicio es absolutamente gratuito. Señal memoria, imágenes y sonidos para la historia. Ellos, en el mismo